Muy peligroso. ¿Hasta qué punto puede ser Sánchez peligroso? ¿Hasta dónde puede ser el límite? ¿Puede directamente romper el Estado de Derecho y llevarnos en una situación de transición a una deriva totalitaria? Bueno, vamos a ver. Si el Estado de Derecho es legislar y gobernar de acuerdo con la Constitución y las leyes, hace tiempo que se lo ha dado, pero ¿cuántas veces le han declarado inconstitucional leyes? La primera medida que tomó, que fue nombrar a una tonta del bote Administradora Única de RTVE, fue declarada inconstitucional. Los estados de alarma, inconstitucionales. El nombramiento de la Presidenta del Consejo de Estado, inconstitucional. Pero si esto de inconstitucional. La liquidación del coronel famoso este, de los cobos contra Derecho, pero si lleva, que ni se sabe, a marlasca los estacazos que le han dado. Es decir, o sea, que quiero decir que, ¿hasta dónde? Pues hombre, pues por seguir por ese camino. Y sobre todo, que tiene también la caja, ¿eh? O sea, que la verdad que la caja tiene telarañas, pero todavía puede haber más telarañas, quiero decirte que un presidente en estas circunstancias, y cómo se ha dirigido él hoy, porque usted con una ira, es un tío, se ha convertido en un tipo muy peligroso. Por eso, hay que hacer un llamamiento a Ábalos. Si te queda un mínimo de dignidad y de patriotismo, canta Ábalos.